El carburador, el carburador, el carburador ha llegado a su barrio Bueno amigos, estamos ya con los carburadores Podéis sacar vuestros carburadores, que vamos a experimentar con ellos Bueno, vamos a intentar decir, porque me han llegado un montón de mails preguntándome sobre el tema de los carburadores Y como es una cosa que afecta a casi el 80% de los quads y motos que hay en España Bueno, ahora ya los modernos, ya muchas motos llevan inyección Pero el tema de carburadores es algo que ha dado y dará mucho de sí Porque hay muchos mitos, hay muchas preocupaciones Hay post en muchos blogs que son auténticos ladrillos sobre el carburador Entonces claro, yo he intentado hacer, bueno, quería hacer un videopost que fuera ameno Que fuera didáctico, que te diera ganas a decir, hostia, voy a abrirme el carburador y voy a hacerle cosas O voy a cambiar esto, o voy a cambiar lo otro Iremos directos al turrón, vamos a hablar de lo que hay que hablar Entonces, de entrada, bueno, os he puesto aquí 5 carburadores, ¿vale? 5 carburadores en los cuales vamos a hablar de ellos Empezamos por este El Mikuni de depresión Es una auténtica castaña, señores Estos carburadores, bueno, el señor Mikuni ganaría mucho dinero Porque claro, estos carburadores los han llevado muchos, muchos quads y muchas motos Lo conoceréis sobre todo por el LTZ 400 Suzuki O por la moto, su homónima, la DRZ 400 Pues bueno, una de las grandes castañas que tienen estos vehículos Pues el motor, el motor es bastante bueno, la verdad Pero la castaña es esta Carburador, malo, malo, malo Bueno, ¿por qué? Pues vamos a ver las diferencias entre un carburador de depresión y uno de tiro directo ¿Cuál es la diferencia? Pues aquí tenemos una palomilla, ¿no? Que cuando abres, tú con el gas abres la palomilla y entonces aquí, aquí arriba hay una membrana Y entonces la depresión hace que suba Abres la palomilla y hace Y chupa, ¿no? Y sale la gasolina y explota Bueno, total, que eso es una explicación muy fácil, ¿no? Pero la idea de eso está muy bien El problema es que hay un retardo, ¿no? Cuando tú le das un golpe de gas a estos carburadores Tiene un retraso Y es los típicos vacíos Ese... Tiene un retraso Y no tiene esa castaña que debería de tener estos motores, ¿no? Una de las preparaciones que se hace de primeras, ¿no? Para darle bastante mejor respuesta a este motor al 400 Pues es colocarle un carburador Kajin FCR de tiro directo ¿Diferencias? Pues que aquí, directamente, cuando le das al gas aquí Ya directamente sube la compuerta plana, ¿vale? Es una compuerta que está aquí dentro Esta compuerta que veis aquí Ahí veis esta pieza doradita Es una de las grandes excelencias de este carburador del Kajin FCR ¿Qué es esa pieza doradita? Pues no es ni más ni menos que el PowerJet ¿Qué es el PowerJet? Pues es una bomba de aceleración Bomba de aceleración Aquí tiene esta pieza con una varilla que baja por aquí Y aquí tiene una membranita Que es una ayuda inicial Te tira un chorro de gasolina de 3 metros Es un chorro directo que se llama PowerJet Con lo cual, en el primer toque de gas Le está inyectando más gasolina Que la que inyectaría normalmente el chicle de altas ¿Vale? Entonces, bueno De momento os voy a hablar un poco de la parte visual Voy a estructurar el tema de los carburadores En 3 o 4 vídeos Porque es que esto da mucho que hablar Y vale para todas las motos y cuarts del mercado Casi bien Todos los que son de carburación Os he hablado de la preparación esta De quitar una castaña de Mikuni Y poner un Keihing FCR No cualquiera, ¿vale? Tiene que ser un 39 Por ejemplo Este es un 39 ¿Cómo se miden? Normalmente lo ponen aquí En un lateral pone 39, 41 ¿Veis? Aquí lo pone 39 es la primera cifra ¿Qué es esta medida de 39? El diámetro de la boca De la boca de admisión Este, por ejemplo Es un 41 Salta a la vista Que esta boca Es más grande Que esta ¿Le podemos poner un 41 Al 400? Sí, claro Y le ponemos un 50 Y correrá más No No es así Se pone un 39 Porque, a ver No hay que abusar Hay hasta 37 Incluso un 37 Podría ir bien Pero os hablo del 39 Porque es un carburador Muy común Que llevan la mayoría De motores 4,5 Ya voy a hablar de motores No de cuati de moto Porque si no nos perdemos Motores directamente Motores de 4,5 La mayoría llevan 39 Son carburadores Que hay un montón En el mercado de ocasión Pensad que un carburador Un Keihing FCR Si tú vas a comprarlo nuevo Es un carburador Que vale 700 800 Y lo que quieran ¿Vale? Son carburadores caros Pero de ocasión Está muy bien El 39 Pues como hay tantos Pues lo podéis encontrar Por 100 pavos Más o menos De 100 a 200 Un 41 Es más difícil de encontrar Porque no lo llevan Todos los motores Solamente Motores muy gordos O los 4,5 De última generación Bueno, última generación Un 4,5 SMR Un 2008 2009 Ya llevan 41 ¿Sabes? Pero bueno Que son más difíciles De encontrar Son más caritos En ocasión 300 350 Pero el 39 Es muy buen carburador Y por poco dinero Lo tenéis ¿Se puede acoplar Cualquier 39 A un LTZ? Bueno Nosotros lo hemos probado Muchas veces Y hay algunos Como los de IFZ 450 Que por la El tipo Claro Cada Cada IFCR Está hecho Para el modelo A donde va puesto Por ejemplo El de IFZ Toca en la parte superior Del chasis De Por aquí Por donde va El LTZ Entonces no valdría Tendrías que modificar El chasis El que entra Sin problemas Así que señores Esto es mini truqui Para los señores Que tienen LTZ Esta castaña Esta castaña Fuera Y ponemos un 39 Del Quad KTM ¿Vale? El 39 Del Quad KTM No necesita Ninguna modificación Se pone Y listos Hay que carburar Claro Hombre Evidentemente Siempre hay que carburar Siempre Ajustar El chicle de altas Chicle de bajas Tornillo de mezcla Todas esas cosas Hay que mejorarlas La aguja Si hay que subirla Bajarla Cambiarla La carburación A eso vamos a dedicar Otro POS ¿Vale? Y que será Otro bloque De este de carburadores Los carburadores Estos Pues nada más Son los más utilizados 39 Va muy bien El 41 Es el que Hablamos Ah otro fallo Que suele ser muy común Cuando a veces Hablamos de que Hostia que no va bien El carburador y tal Uno de los fallos Muy comunes Es que la pieza Esta doradita Que es que lo tienen Todos los FCR ¿Vale? Todos los FCR Van con el El surtidor este Aquí no se ve bien Pero está ahí ¿Veis? Ahí está Es que se obturan Entra un poco De porquería Que hay un conducto Interno Que le da Gasolina Desde la membrana Al power jet Y se obtura Entonces En vez de lanzar Un chorro De 3 metros Ya os digo No es exagerado Lanzo un chorro De 3 metros Los que no van bien Lanzan un chorro De 1 metrito O no lanzan ningún chorro Entonces el motor No va bien Ratea Da fallos ¿Cómo se arregla eso? Bueno pues hay que desmontarlo Todo Absolutamente Todo No solamente La cubeta Sino la parte intermedia Esto lleva unos tornillos De torque Especiales Aquí dentro Y se desmonta todo Y se limpia Todo La parte del power jet Es un fallo Muy común En los FCR Se obturan Los power jets ¿Vale? Otro tema Y no me quiero extender Mucho en esta primera parte Del video post ¿Vale? Porque Si no Nos vamos Los tubitos Aquí ya hablé en su día De los tubitos Es aconsejable Montar tubitos De este tipo De silicona ¿Vale? Aquí os explica un poco La composición De los tubos ¿Vale? Porque si no Los originales Lo que pasa es que Cuando son nuevos Son muy bonitos Pero cuando tienen un tiempo Mirad Mirad como se queda Esto se queda Pues más tieso Más tieso Que una mojama Así que Estos tubitos Es necesario Cambiarlos Veis Estos son de silicona Bonitos Amarillos No dan ningún problema El tubo de la gasolina También Bueno Pues no dan ningún fallo Importante El tema de los tubitos Os hemos explicado Diferencias Entre Mikunis Y Keijin FCR Os daremos En el próximo video Un Un Un